Última sesión de la semana en las bolsas y saldo acumulado semanal de caídas de más del 1% para el IBEX 35. Ha sido una semana complicada, una semana en la que ha aumentado mucho la tensión en torno a la incertidumbre alrededor de Cataluña y eso, queramos o no, está afectando a nuestro mercado. Hay una sensación de tensión, un aumento de volatilidad y también una escasez de liquidez en nuestro IBEX 35 que en buena medida podría estar motivada por esta incertidumbre que está generando la situación catalana, una incertidumbre que parece alejar a los inversores extranjeros, entre otras cosas. Momento complicado en las bolsas que se ha acrecentado por esa temporada de resultados que termina ya aquí en nuestro país, que se ha caracterizado por reacciones eminentemente negativas, sobre todo en las principales compañías tras publicar sus cifras. No gustaron las cuentas de Santander ni las de BVA, tampoco las cifras de Telefónica, ayer fuertes caídas en Repsol y hoy estamos viendo también fuertes descensos en ACS, otra de las compañías que publicó este jueves sus cuentas a cierre del mercado. Dice nuestro experto José María Rodríguez que a corto plazo el escenario que debemos barajar es de caídas, una caída adicional señala de en torno al 3% hasta los máximos de septiembre. En el caso del IBEX 35 está cotizando ya en niveles de soporte de los 10.000 puntos y si pierde este nivel no tendría un freno claro hasta la zona de 9.800-9.700 puntos. En lo que respecta a Wall Street el panorama tampoco es positivo, también se prevé una caída adicional, dice José María Rodríguez, en torno a ese 3% hasta los niveles de soporte que en el caso del Standard & Poor's se situarían en los 2.020 puntos, en el Nasdaq 100 en los 4.450 4.500 puntos y en el Dow Jones en los 16.900 puntos. Una situación por tanto rara, complicada en los mercados. Vamos a ver cómo acabamos la semana pero esperen que sea finalmente con caídas.